Hola amigos de Récord, bienvenido a este videoblog que va a ser un videoblog diario que contendrá el chiste del día, una manera para que ustedes se relajen, empiecen el día de buenas espero que les guste, ya si no les guste nos pueden mandar sus chistes a la página de internet y serán contados a través de aquí, del videoblog este es mi asistente, la pequeña Lulu, que en este caso será el instrumento para decirnos que es lo que piensan los fans de diferentes equipos sobre los partidos más importantes de la semana como creen que quede en el resultado, en este caso tenemos a Estudiantes a la banda Tapatía contra la América, recibe a la América ya y vamos a ver que es lo que pensó la gente, los fans a través de Facebook, de Twitter pequeña Lulu, con su permiso, piensan que Estudiantes hará uno, quedará uno y América, tres bueno esto es lo que arroja la información que los fans piensan pero vamos a ver como queda el resultado, esperemos que la pequeña Lulu sea acertada en sus predicciones y si no, pues mejor para la banda de estudiantes y vamos a cerrar este videoblog con el chiste del día y este chiste viene a través de una pregunta yo les pregunto chicos de récord, cual es el monedero más pequeño del mundo ¿no? pues el brasier ¿saben por qué? porque solo le caben dos pechitos, dos pechitos del brasier ay bueno, espero que les haya gustado ahora cerramos con tecnología récord recuerden record.com.mx para que nos manden sus comentarios, sus chistes saludos a toda la banda de Guadalajara, de guanatos, a las tortas ahogadas y a las micheladas de la Minerva recuerden páginas de internet, faisy.com.mx, en facebook como faisy FPT y en twitter como arroba faisyritor nada mejor que la tecnología récord.com.mx chicos, nos vemos mañana ¡Huy!